Iniciaron las pruebas de audio, de video y de iluminación, pues este jueves 24 de octubre en el Monumento a la Revolución realizarán el Gran Festival del Día de Muertos con un espectáculo de luces y las festividades seguirán viernes, sábado y domingo para concluir con el desfile del Día de Muertos, así que no se lo pierda. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5.50m. Participa en Imagen Televisión.